Víctor Arauz, la verdad es mi fortaleza. Guillermo Lazo, en cualquier cuadrilátero moral, con manos atadas a la espalda, estoy presto para decir las verdades en su cara. Ecuador recordará que usted se hizo el desentendido mientras un extranjero denigraba y desprestigiaba a la policía del Ecuador. Miremos. Señor Guillermo Lazo Mendoza, soy el general Víctor Arauz Macías. No tengo una entidad bancaria que me respalde. Me hubiera gustado referirme a usted como señor presidente, pero a la luz de todo lo que la ciudadanía ya conoce y de cómo se encuentra nuestro país, tan solo me referiré a usted como señor Lazo. El Ecuador no termina de asimilar unos audios donde se escucha a la señora Varela y a los señores Ponce y Vargas, poniéndose de acuerdo para ocultar una investigación de narcotráfico. Sí lo tienen claro, ¿verdad? De narcotráfico, según ellos, para proteger su imagen. Pero a la vez, probaban una patraña en mi contra, y aquí repito palabras suyas, para asesinar mi reputación y la de mi familia, como así lo lograron. Usted permitió que esas personas estén al mando de la institución y los lamentables resultados los vemos hoy en las calles del país. ¿Acaso le dijeron que era preferible sacarme de la institución para que yo no me entere de la investigación del caso León de Troya? Ahora usted pretende ofender la inteligencia de los ecuatorianos, diciendo que no sabía nada. ¿Sabe tal vez cómo se desangra nuestro país víctima de la violencia? Sicariatos, extorsiones, homicidios, secuestros. Ahora son el pan de cada día. A usted no le queda bien el papel de santo, señor Lazo. Esa sotana imaginaria que usted pretende colocarse en reemplazo de la banda presidencial tan mal utilizada por usted, hoy por hoy, es una vergüenza nacional. A usted le quedó grande el papel de comandante y jefe de la Policía Nacional, señor Lazo. Porque una institución que debe estar al servicio de la ciudadanía no puede estar liderada por una persona que lo utilizó para beneficio propio. Hasta pronto, señor Lazo. Víctor Arauz le está diciendo la verdad al señor Lazo y le está diciendo que la verdad es la fortaleza de él. Es decir, lo está retando, lo está retando y le está diciendo mire, aquí estoy yo, porque yo sí tengo que decir la verdad. Que Dios lo proteja a Víctor Arauz y no sea que mañana amanezca como amaneció Chérrez. Porque cuando se hay desacuerdo con los gobiernos neoliberales, lo primero que hacen es desaparecer a la gente. Si no, un ejemplo, aquí en Colombia, antes de Petro, a todo el mundo asesinaban. A todo el que no estaba de acuerdo lo asesinaban. ¿Quiénes lo asesinaban? Los de la derecha. ¿Y a quiénes le echaban la culpa? A los de la izquierda. Así son los de las derechas. Son cobardes. Esa es la palabra. Así es que Víctor Arauz, adelante. Si la verdad es su fortaleza, dígalo, grítelo a los cuatro vientos, que el país lo escucha. Este país ya está cansado de las mentiras del señor Naso.